Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estaba de nuevo aquí Alex con los resultados del taller de Amigo Bot. Hubo un video ya del taller Amigo Bot la primera vez que se impartió de una forma sabatina. Este fue un reto muy interesante porque en esta ocasión el taller se impartió de forma intensiva, semanal, y pues aprender a programar JavaScript es una cosa difícil en tan poco tiempo, ¿no? Y sobre todo fueron dos horas al día y pues en el taller sabatino como que después del taller practicabas toda la semana y el siguiente sábado ya tenías los conocimientos más frescos, pero a pesar de que tenía ahí un poquito de miedo de que fuera a ser un poco más difícil, la verdad es que todos hicieron un excelente trabajo y se mantuvieron así constantes practicando y se lograron buenos resultados. Vamos a ver a algunos de los asistentes que se crearon. Les comento que a pesar de que el taller se dio pues casi con semanas de separación, simplemente por el hecho de los alumnos que hacen preguntas distintas, tienen diferentes intereses, nos vamos a veces por otra dirección, ¿no? Como cositas como esta, ¿no? Esta personalización de que hace que la boca del asistente se mueva. Bueno, una figura se mueva, en este caso es como con un emoji que se está ahí estirando, pero se pueden hacer muchas cosas con este asistente y con este efecto y pues por ahí vamos a ver algunos de los que se hicieron y vamos a revisar por ahí también uno que fue de Amigobot 1, pero hizo otro asistente este alumno. Así que vamos a checarlos todos, vamos a comenzar con este. Les digo, hubo algunos cambios de lo que se aprendió. Por ejemplo, aprendimos a reproducir videos, ¿no? Por ejemplo, aquí este que tengo ya podemos reproducir videos. Que es sencillo, por ahí hice incluso un video, creo que hay una demostración, un pequeño tutorial de eso y pues voy a poner, por ejemplo, pon un video. Aquí tienes tu intro. Y se empieza a reproducir el video, ¿no? Eso lo habíamos visto en un tutorial, así que lo paso rápido. Para el video. Y listo, ¿no? Pero una cosa bien interesante que encontramos aquí con los links, con los links que encontramos, bueno, sí, son links, encontramos aquí con las instrucciones, es que también un alumno preguntó, oye, ¿puedo hacer que me mande a una página de internet cuando le pide algo al asistente? Pues como las asistentes reales, como una Alexa, como un Siri, como un Google, ¿no? Entonces, dije, creo que eso podría ser medio peligroso porque pues cuando en una página de internet es difícil que te mande a un, ¿cómo se llama? A un enlace de otra página sin que te pida permiso. Y pues esto sería como una ventana emergente, ¿no? Entonces, generalmente los navegadores bloquean eso. Y efectivamente los navegadores, cuando le doy esta instrucción, lo bloquea. Pero si tú le das permiso a tu asistente y es tu asistente personalizado y es para ti, pues puedes desbloquearlo cuando el navegador te lo pide y ya tienes un asistente que puede llevarte a sitios de internet. Por ejemplo, este que yo hice le puse, abre YouTube y me manda aquí al canal. Y está genial porque me manda directo al canal que yo quise, a lo que yo seleccioné. Entonces, está increíble esta parte de poder personalizar, ¿no? Entonces, puedo mandarlo al enlace que yo quiera con la instrucción que yo quiera. Entonces, me gustó mucho eso. Que se descubrió en el taller, la verdad. Me van a decir los del otro taller, ¿eh, por qué nosotros no pudimos hacer eso? Pues la verdad, pues fue algo que se investiga. A veces con las preguntas de los alumnos, yo investigo y descubro si se puede hacer. Nunca lo había pensado yo y por eso es muy padre dar talleres porque de repente hay preguntas que te hacen que dices, ah, nunca se me había ocurrido que eso es una buena idea, así que vamos a investigarlo. Lo investigué y al día siguiente lo resolvimos en clase, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención en esta ocasión de este taller. Vimos también cómo reproducir canciones distintas, o sea, decir como una frase que te reproduzca una canción específica. Pero bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes. Por ahí, bueno, ya lo vamos a cerrar de este lado, lo cerramos. Y en esta ocasión este que hizo, vamos a empezar con este que hizo Hola, ¿qué hace aquí? Es del taller 1. Solamente por ahí yo creo que en los comentarios dijeron, ¿eh, y por qué la canción no tiene nada que ver con la imagen? En esta ocasión es un asistente que simplemente reproduce canciones y tiene una imagen y es el asistente Cangri, ¿no? Vamos a ver, aquí está Cangri, vamos a cargarlo. Tiene varias canciones Cangri y tiene varias canciones. Hola, soy Cangri tu asistente virtual. Entonces, por eso se tarda un poquito en cargar, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a ver qué dice Cangri. Vamos a pedir, vamos a decirle a... ¿A qué le vamos a decir a Cangri? Ah, sí, mira, ahí está. Biografía. Soy Cangri, un asistente virtual creado por Gail Emiliano con el propósito de entretener a las personas con música. Exacto, entonces ya tiene varias canciones cargadas y tiene una manera diferente de cargar las canciones. Yo había creado una función para reproducir las canciones y me di cuenta que no era necesario. Puedes poner aquí solamente la canción y eso lo descubrió también él y eso me gustó también mucho. Por ejemplo, aquí reproduce Save Me. Acuí tienes. Ahí está la canción. Siempre sale copyright en estos videos, así que... Igual a lo mejor si la dejo una más poquita no lo sale, pero... ¡Detente! Ahí está. Entonces, tiene la de Save Me, Music Book Remix, Don't Forget, la de los cangrejos, ahora sí, que vimos la vez pasada. Entonces, gracias a... Hola, ¿qué hace? Hola, hola. Gracias a Gael por hacer esto y también quedó bonito el cangrejo de acá de este lado. Vámonos de este lado, donde tenemos una que... Bueno, vamos a ver que nos muestre un meme este de acá. Bienvenidos. Vamos a ver. Muéstrame un meme. ¿Qué tal este? Eso está bueno. Me dijiste que tenías mucho dinero que pagar. Ah, y también revisamos cómo más bien poner los GIFs en el programa, como esta opción que se llama así. ¿Te quiero? Yo no puedo querer, pero aquí está un GIF. Yo no puedo querer porque está un GIF. Entonces, los GIFs son algo diferente de implementar en Processing JavaScript, pero lo logramos también en el taller. Y en el taller pasado también, nada más que ahí fue casi ya... Les tuve que hacer un video después, creo, para poder cargar el GIF. Entonces, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, pon música, Coco. Vamos a bailar. O este se va a tener copy. Así que me parece que lo que tratas... Ah, no. No es la de Coco. Es gracias. Ah, no. Ya sé por qué. Porque, como les decía, cuando ponemos música, cambia entre una canción y otra, ¿no? Entonces, vamos a parar la música. Para... Para la música. Era la de Moana. Cuando nosotros seleccionamos aquí poner la música, en este caso, en este asistente, yo le puse pon música a Coco. Bueno, le puso aquí, más bien, la creadora le puso pon música a Coco. Pero después se le olvidó cambiar la instrucción a nada más pon música. ¿Por qué? Porque ya tiene varias canciones, no tiene nomás la de Coco. Entonces, cuando tú dices pon música, lo que hace automáticamente es como cuando tú pones tus canciones en aleatorio, seleccionan al azar. Entonces, en esta ocasión, la música que puso, pues fue el programa mentó un dado y dijo, ah, pues toca esta canción. Así que esta es la que voy a poner. Si yo lo intento de nuevo, tal vez ponga ahora sí la de Coco. A ver. Pon música, Coco. Vamos a bailar. Para la música. Pon música, Coco. Disculpa, aún no sé hacer eso, pero puedes programarme para que lo haga. Disculpa, aún no sé hacer eso, pero puedes programarme para que lo haga. Vamos a bailar. Ahí está. Ah, se puso dos veces. Para la música. No sé por qué se puso dos veces, pero bueno, ahí está. Esa es la manera que... De repente tienen bugs las cosas, pero está interesante. ¿No? Ah, por ahí tengo esta, que es de Diego, nada más que la hizo con mucha información ahí, que me dijo que no hay que revelarla. Pues, como, puedes hacerlo como personalizado, ¿no? Para darte tus datos y todo, ¿no? Por eso en esta ocasión tengo los links escondidos y todo, entonces así ya no va a salir. Pero algo que me gustó mucho de esta de Diego es la de esta instrucción. Que es como para... Esa sí la puedo publicar. Es... Abre mi... Bienvenido, Paolo. Puchale al click para pedirme algo. Ok. Y esa es la única que voy a poner de esta de Paolo porque quisiera que se viera algo de su trabajo. A lo mejor no todo, porque lo hizo muy personalizado. Este, con información. Que bueno, que no debe estar así disponible al alcance de todos. Entonces, abre mi lista de reproducción Tetris. Inmediatamente me manda a una lista de reproducción de música que, o sea, que él le gusta y así. Entonces, me pareció genial esto, ¿no? Que pudieras hacer esto con el programa y automáticamente se empieza a reproducir, ¿no? No solamente lo manda a la lista, sino que lo manda a la lista y empieza a sonar. Eso está muy padre del asistente. Gracias también a Diego por esto. Estos dos tienen diferentes configuraciones. Vamos a verlo. En esta ocasión, a ver, este... Tiene muchas canciones. Este, vamos a probar alguna de las canciones. Vamos a ver... A ver, vamos a ver el meme. Si es el mismo. Muéstrame un meme. ¿Qué tal este? No. Te quiero. Yo no puedo querer, pero aquí está un meme. También esto me parece. Pon música. Aquí vamos. Para la música. Y creo que también hay que decirles adiós a estos para ver quién... Ah, creo que no tiene para Dios. Adiós. Adiós. Oh, no. Ya no quiso hablar conmigo. La asistente le hizo enojar porque... A ver. Adiós. No te entiendo. Programame para poder entenderte, Mundi Carita. Está sonriendo. ¡Ey! Detecta los caritas sonriendo como Carita sonriendo. Ok. Muy bien. Vamos a ver este otro por acá que tiene otras funciones. En la clásica del cuéntame un chiste. Saludos amo. Presiona la pantalla para servirte en algo. Cuéntame un chiste. Había una vez un perro que se llamaba Resistol. Un día se cayó y se quedó pegado. Supongo. Ok. Cuéntame una historia triste. Sniff. Hasta empecé a llorar. Ok. Sí, está triste esto. Entonces, hay diferentes opciones que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí abre YouTube. Está programado con el YouTube normal. Aquí lo podemos ver. Pero también podemos hacer como un video favorito. Si tuviéramos seleccionado aquí uno, pues le podríamos poner aquí el link de su video favorito y empieza. Entonces, está muy bien. Está muy bien también esa. Vamos a ver esta última. Cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Ah, ok. Aquí tiene un error esta línea de código del Cuéntame una historia. Pero bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ver qué tiene. Pon música. Espero te guste. Para la música. Ok. Aquí hay un error. Por aquí en este... Ah, ya sé, ya sé. Dice Result. Result. String. Se empieza a trabar el programa. A veces que el programa, pues... Si llega a una parte funcionando, no hay problema, ¿no? O sea, mientras no llegas a esa línea donde hubo un error, no pasa nada. Saludos, amo. Presiona la pantalla para servirte en algo. Solo hay que corregir esto y ya. Ya lo corregí ahí. Gracias también por este... ¿Cómo te llamas? Fallo. Ah, bueno. Y, por ejemplo, otra cosa que no les dije cuando estaba mostrando estos videos. Por ejemplo, aquí el cómo te llamas lo detectó con un acento. Y acá está cómo te llamas sin acento y sin mayúscula. Entonces, para que funcione, tenemos que ponerle tanto el acento como la mayúscula. Entonces, simplemente se podría arreglar así. Le ponemos... Saludos, amo. Presiona la pantalla para servirte en algo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sirviente Virtual. Sus ordenes son deseos. Ok, muy bien. Entonces, ahí está la leve corrección. Y finalmente, vámonos con este, que es de... Bueno, se llama IMAX, este robot. Este bot. Y vamos a ver qué instrucciones tiene IMAX. Ok. Dice... Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuál está este. Ah, aquí está. Cuéntame la historia. Saludos, amo. Presiona la pantalla para servirte en algo. Ah, es que ya te lo tenía. Cuéntame la historia. Ah, y también tiene el mismo problema. Vamos a ver. Result. String. Vamos a probarlo. Saludos, amo. Presiona la pantalla para servirte en algo. Ah, cuéntame la historia. Fallo. Cuéntame la historia. Cuéntame una historia. Había una vez, un bat de internet llamado Rey, un día le dio la enfermedad de dominada Baggy se patateó. Va. Muéstrame un meme. Espero te guste. No. Ey, está bueno ese, porque aparece la imagen y luego desaparece. Eso está bueno también. Muy bien, esta instrucción. Bien, entonces, esta es una simple demostración de qué es lo que se hizo en el taller de Amigobot. Se hicieron muchas prácticas con los diferentes bots que hubo en esta ocasión. Quise hacer un video un poquito más cortito para dar una breve demostración de todo lo que se hizo. Principales mejoras comparadas con el... Bueno, mejoras o más bien adiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora si se hace un Amigobot 3, también se va a enseñar a abrir links, a abrir videos, a cargar videos. Entonces, simplemente los alumnos van enriqueciendo los cursos. Entonces, esto es muy padre. Y, pues, gracias también a los alumnos con sus preguntas que hicieron que estos bots tuvieran más funciones. Funciones diferentes, porque, por ejemplo, en el Amigobot 1 había bots que tenían cientos y cientos de instrucciones posibles que ni siquiera pude mostrarlas todas. Pero, pues, estaban limitadas a lo mejor nada más a imágenes, música y frases, ¿no? Y ahora se abre por completo el panorama para los videos también, los GIFs y el abrir enlaces de internet. Entonces, muchas gracias alumnos por eso y espero que hayan disfrutado este video cortito, pero con una leve demostración de lo que se hizo en el taller. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden publicarlo aquí en los comentarios o también pueden dejarlo en Classroom. Así que, espero que siguen sin contacto. Les voy a seguir publicando contenido aquí, a través de Classroom y en el canal. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y adiós. Gracias.